Cuba Información El gobierno cubano daba un nuevo golpe de efecto hace unos días cuando anunciaba un nuevo paso, un nuevo gesto, una nueva señal cargada de simbolismo anunciaba la entrega de mil becas a ciudadanos, ciudadanas, jóvenes de Colombia la mitad las entregará a las FARC, la mitad al gobierno colombiano durante 5 años es decir, que va a haber 100 becas para la guerrilla 100 becas que repartirá entre la ciudadanía el gobierno colombiano durante 5 años, 200 cada año es una muestra más de que Cuba ha apostado fuerte, como apostó en su día Fidel, por la paz en Colombia no solamente siendo el logista, organizador, impulsor de las negociaciones absolutamente neutral, además hay que decirlo, eso lo ha reconocido ambas partes sino que además pone un granito más de lo que normalmente aporta a tantos países del mundo la solidaridad en forma de capacitación de los médicos vamos a conversar sobre este asunto, buenas noches bueno, importante noticia que no podía ser de otra manera Cuba ha sido garante de estas largas conversaciones este proceso de paz para solucionar el conflicto armado, político, militar en la hermana República de Colombia estas mil becas demuestran la voluntad política del gobierno revolucionario cubano de apoyar este proceso de paz y que tenga éxito no cabe duda que es un golpe, como bien tú has señalado un golpe simbólico para todo aquello descreído todas las fuerzas reaccionarias y de derecha que incluso dentro de la propia sociedad colombiana siempre contraria a las ansias del pueblo que no es otra que la paz y construir o reconstruir el país en un escenario distinto en un escenario donde las fuerzas vivas de la nación puedan restañar o curar esas heridas de tantos años de conflicto armado no cabe duda que estas mil becas serán de gran beneficio para la población teniendo en cuenta que son becas para estudiar en la ELAN la Escuela Latinoamericana de Medicina esa extraordinaria institución que ha formado a decenas de miles de médicos de muchos países del mundo incluidos los propios Estados Unidos y cuyos egresados pues tienen el compromiso de prestar servicios en las regiones más desfavorecidas las regiones digamos apartadas, excluidas después que se gradúen es un paso importante para ayudar no solo acompañar sino ser decisivo en la ayuda para el fortalecimiento de este proceso de paz es un camino largo, es un camino difícil pero ya se están dando pasos significativos en esa dirección y estas mil becas pues es un respaldo a eso y lo que demuestra es la voluntad política del gobierno revolucionario y la capacidad para brindar solidaridad a los pueblos del mundo bueno recordemos que la ELAN ya ha graduado a 25.000 médicos de muchísimos países del mundo incluso de Estados Unidos ya lo hemos explicado en varias ocasiones también personas de Colombia becados, es decir, han estudiado gratis becados por el gobierno cubano Dani, tú que sigues muy de cerca el asunto de Colombia ¿cómo has visto esta noticia? bueno, creo que es uno de los... un gesto más que honra a la postura de Cuba y que no solamente de alguna manera se inserta y demuestra una vez más la coherencia de la revolución cubana en la esfera del internacionalismo médico que en este caso en la cuestión de la medicina no solo en el envío de médicos a decenas de países del mundo cumpliendo misiones internacionalistas en la mayoría de los casos de forma totalmente gratuita sino también formándolos lo cual también es sumamente importante y en este sentido como habéis citado la Escuela Latinoamericana de Medicina creo que es un proyecto que no nos debemos cansar de repetirlo y de hablar sobre él porque realmente las dimensiones las cifras son... asombran, ¿no? 25.000 médicos formados en una escuela que si no recuerdo mal se funda a finales de los años 90 creo que en el año 99 se funda estamos hablando que en 17 años 25.000 médicos son más de 1.000 médicos graduados por año personas que además están... se les educa en la medicina desde unos valores humanistas de tal manera que cuando regresen a sus países de origen den esos servicios médicos a las comunidades digamos de las que proceden ¿no? que normalmente son personas de escasos o bajos recursos y por lo tanto van a prestar un servicio allí donde más hace falta por lo tanto esa sería la primera parte que hay que resaltar también muy ecuánime y muy justa la forma ¿no? en la que estas 1.000 becas se van a repartir a distribuir 500 que va a distribuir las FARC y otras 500 el gobierno bueno creo que también es una cuestión a destacar y la otra también que bueno esto también es un ejemplo el papel que ha jugado Cuba en los acuerdos y en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC pues también demuestra hay algunos autores que hablan de Cuba como una superpotencia diplomática ¿no? y que también se debe a la enorme experiencia de la diplomacia cubana adquirida durante tantos años de conflictos y de una influencia internacional en lugares muy diversos del mundo ¿no? también habría que recordar otro punto digamos álgido y otro éxito muy importante de la diplomacia cubana fue los acuerdos del África Austral los acuerdos entre Sudáfrica la Sudáfrica el apartheid Namibia Angola etcétera donde el gobierno cubano que tenía desplegadas un número muy importante de tropas a petición del gobierno angoleño pues bueno estuvo presente en las negociaciones con Estados Unidos con el gobierno sudafricano etcétera de hecho hay un documental Cuba una odisea africana que recomiendo fervientemente donde se explican de primera mano no sólo toda la experiencia internacionalista de Cuba en África sino también específicamente en la segunda parte del documental las negociaciones de paz desde sus protagonistas este gesto humanista de entregar becas es importante porque además sirve de una manera muy práctica el proceso de paz estamos hablando de que 500 guerrilleros por ejemplo van a ser formados como profesionales de la salud de alguna manera pasaríamos de las armas a salvar vidas y yo diría que es la conclusión simbólica más bonita después de un proceso de guerra lo que significa estos médicos estos profesionales de la salud actuando en comunidades en regiones de su país que con un nuevo estilo una nueva forma desconocida seguramente por la población una forma diferente de atención primaria conceptos nuevos y diferentes a lo que está acostumbrado una sociedad tan permeada de capitalismo de políticas neoliberales de exclusión de abandono etcétera como es la sociedad colombiana y va a ser un impulso y una revolución también en sectores tan sensibles y desde luego importantes como son las poblaciones indígenas las poblaciones campesinas esas comunidades cuando vean un médico un médico formado en Cuba y un médico con un ser diferente pues será un impacto muy importante Dani decía que Cuba es una superpotencia diplomática y una superpotencia médica como superpotencia médica bueno pues tenemos la prueba de las declaraciones de importantes especialistas de la medicina por ejemplo el doctor Gabriel Danovich de la Universidad de Los Ángeles que participaba en un evento en Cuba y decía que Cuba debe estar orgullosa de sus resultados loables en el tema de los trasplantes renales a pesar del bloqueo y a pesar de ser un país pobre en recursos el doctor Daniel Tron también de Estados Unidos él es el presidente de la Sociedad Internacional de Parkinson consideró de impresionante la calificación de los profesionales de salud cubanos no estamos hablando de un país con grandes recursos un país europeo estamos hablando de un país de América Latina como es Cuba Cuba está ofreciendo mil becas y es un país de 11 millones de habitantes el estado español por ejemplo que tiene cerca de 50 que son 5 veces más si ofreciese lo mismo serían 5 mil becas y si pasamos a Estados Unidos que son más de 300 millones de habitantes que son 30 veces la población de Cuba estaríamos hablando de que si hicieran el mismo gesto ofrecería 30 mil becas estamos hablando de un número bastante importante que si hubiese una verdadera voluntad de política sería un cambio realmente importante pensemos en 35 mil o 36 mil médicos nuevos formados en un periodo de 5, 6, 7 años sería una gran contribución para el proceso y los desafíos del proceso de paz en Colombia y en fin esto es en el caso del médico se podría pensar aquí los únicos límites son la imaginación siempre y cuando existiese pues verdadera voluntad política de contribuir a la paz en Colombia y a este momento tan importante y también de grandes desafíos que enfrenta este país ¡Gracias por ver el video! Gracias.